Argentina en Noticias El Ministerio del Interior recuerda la obligación de renovar el documento de identidad antes de fin de año. El ministro Florencio Randazzo, al presentar la nueva alternativa online para tramitar el pasaporte, recordó quienes deben renovar su DNI hasta el 31 de diciembre de este año. Solamente tienen que hacer el nuevo documento nacional de identidad aquellos que hoy todavía conservan, la libreta de enrolamiento, la libreta cívica o el documento verde, ningún otro, ningún otro. Y tenemos tiempo hasta el 31 de diciembre de este año. De cualquier manera, también en la página del ministerio hay un sitio muy sencillo donde dice consulta de quién deben renovar los documentos, ingresa su número de documento y ahí puede verificar lo que yo le estoy señalando. Se dio a conocer el cronograma para las elecciones primarias y presidenciales del año 2015. El puntapié inicial del calendario será el 28 de abril del año próximo con el cierre del registro de electores en la Justicia Nacional Electoral, que debe producirse 180 días antes de los comicios nacionales pautados para el 25 de octubre. Previamente, el domingo 9 de agosto, se realizarán en todo el país las PASO para definir qué partidos políticos quedan habilitados para presentarse en los comicios nacionales. Argentina en noticias. Panorama informativo de Argentina.ar